Se van a destruir, amigo. Se van a destruir. Se van a ver con Caudra. Vamos a ir a la jugada. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lokke. Ahí está. A parselar, amigo. Se hizo. Se va. Venga, a ver. Cuésta. 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 Márbaru. ¡Suscríbete!